Arriesgo a que pasen a la siguiente etapa. También un sí para ustedes, muy talento. Arriesguen más, no tengan miedo. Bienvenidos a Perú Tiene Talento. Nosotros somos K-Danger de Tacna. Lo que nos diferencia de otros grupos sería la trayectoria que hemos llevado. Llevamos tres años aproximadamente y poco a poco hemos estado mejorando. Representar a Tacna es un privilegio, es un honor para nosotros. Al ver tantas personas en la audición que se hizo aquí en Tacna, no estábamos seguros de llegar hasta esta altura de la competencia. Incluso personas de otros lados, como Cusco, Juliaca, en Bolivia o hasta en Chile, nos están apoyando. Si nosotros ganáramos, creo yo que nos dividiríamos el dinero en dos partes. Primero, uno para fondos para nosotros como agrupación. Y la otra mitad, yo creo que debería repartirla a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una puesta en escena, un poco de fonomímica, porque es parte de esto, de lo que es el K-Pop, de lo que hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!